Música Hoy, mi reconocimiento especial a una gran persona, al Monseñor Ricardo García y García que gracias a las gestiones que realizó, recibimos la visita de los representantes de Cáritas de Alemania llegaron a nuestro municipio, a nuestro municipio, a la Universidad Provincial y nos dijeron qué zona podemos ayudar firmamos el convenio, como lo expresaba Peter que permitía que en el Progreso, en los Libres y otras comunidades se puedan construir viviendas de material noble Hoy, para nuestros amigos del Progreso, quiero decirles que estamos progresando tenemos viviendas y para nuestros amigos de los Libres somos libres de vivir en las esteras que teníamos hoy tenemos una casa digna por ello, que nuestro agradecimiento especial primero a ustedes, por confiar en este programa también agradecerles porque, como lo decía la señora, se han capacitado han tenido la lampa en mano las mujeres y los hombres han permitido construir estas viviendas que hoy mejorará su calidad de vida a 57 familias ¿Cómo no estar contento como alcalde? sabiendo que hay gente que se compromete a nuestro presidente de los 5 asentamientos humanos que viene trabajando muchísimo y que hoy estamos en un programa interesante de desagüe para varios asentamientos humanos la municipalidad provincial ha invertido más de 350.000 soles está invirtiendo más de 350.000 soles en lo que va del año y vamos a invertir otros 350.000 soles más para poder cumplir el programa de lo que es las redes de desagüe y gracias a ustedes gracias por preocuparse y a todo el grupo de ciudadanos que hoy está aquí presente y a través del presidente me agradecimiento a todos porque considero que la gente más humilde de nuestro país tiene que tener una buena calidad de vida y eso es lo que hemos hecho durante nuestra gestión casi 200 obras ejecutadas pero casi el 50% de estas obras en algo que yo considero importante agua desagüe y luz hoy lamentablemente somos considerados un país subdesarrollado porque no tenemos acceso a los servicios básicos pero nuestra gestión mayoritariamente va a las obras prioritarias yo creo que la mejor obra de impacto es que alguien llegue a su hogar pueda abrir un caño y pueda tener agua como lo hemos hecho en algunos asentamientos y seguiremos en ese camino y hoy saber que nuestra gente que 57 familias tienen un hogar digno me alegra estoy feliz y muy contento tenemos ahora una gran tarea con el presidente de los 5 asentamientos y con todo el grupo que trabaja de seguir trabajando por algo que es fundamental la red de alcantarillado se viene trabajando muy rápidamente y bien y tenemos que continuar en ese sentido que fue uno de los compromisos que asumiera cuando firmamos el convenio ustedes hagan las casas y nosotros vamos a tratar de dar los servicios básicos y dije que vamos a tratar porque muchas veces no tenemos los recursos y no queremos a veces asumir compromisos y luego no se puede cumplir pero hoy se está cumpliendo y gracias a ustedes que están preocupados siempre supervisando la obra los visité hace una semana atrás y ahí estaban a veces dejan su trabajo por estar al frente y preocupados por su comunidad quiero agradecerles también por el tiempo que brindan de repente muchas veces no he reconocido ese trabajo pero están llevando y llegando a dar algo importante que nuestra gente tenga calidad de vida quiero agradecerles por ello estoy feliz estoy feliz quiero ver bailar esas lindas señoritas en los próximos minutos estoy contento de estar con ustedes mis felicitaciones mi respeto y mi cariño por este día tan especial en la provincia de Cañetes muchas felicidades esto es importante porque lo que me cuentan es que ustedes mismos han participado en el proceso de autoconstrucción y que han ganado capacidades lo ha dicho la señora contando como ella misma metió pico y lampa y esa capacitación no debe perderse como bien dijo Inés hace un rato esto significa que ustedes pueden ser también agentes solidarios y ayudar a sus colegas y amigos de otras comunidades o de la propia comunidad que todavía no tienen esa posibilidad se pueden conformar microempresas pequeñas empresas de servicios como la de que pudieran ustedes apoyarse para dar servicios a otros y esa iniciativa puede surgir de ustedes yo me comprometo con el alcalde de apoyarlos si es que esto surge si hubiera una necesidad de apoyarlos para formar la pequeña y microempresas de aquí de estas comunidades para dar estos tipos de servicios son ideas que pueden surgir para que ustedes tengan una oportunidad porque tenemos hoy día por ejemplo con la ley MIP con la ley de microempresas la posibilidad inclusive de contar con un subsidio al sistema integral de salud para que ustedes traen solo la mitad de lo que cueste el sistema integral de salud si conforman esa microempresa y tienen actividades y acciones entonces si quieren trabajar en esto nosotros justosísimos del ministerio de la producción podemos apoyarlos darles la capacitación y ayudarlos a formalizarse como pequeñas o microempresas que puedan tener una opción para el futuro y obviamente con un seguro de salud con un programa que los ayude a capacitarse y hasta en un futuro participar de un programa nuevo que acabamos de aprobar en el congreso que es una ley de compras a las microempresas por parte de los gobiernos locales y los gobiernos regionales y que también están estos programas para que puedan hacerse uniformes escolares compras de materiales dentro de lo que está en los presupuestos obviamente los gobiernos locales y regionales es una oportunidad de trabajo que se podía dar si conforman sus pequeñas o microempresas aquí en las comunidades si vine por acá cuando tocó lo del terremoto vine a buscarlo a Javier ya habías tenido la ocasión haber pasado una semana santa justamente con el obispo que hicieron una significación acá y yo participé con ustedes tuve el placer me escapé para poder estar por estas zonas y compartir y me internecía mucho tener ver a las familias que habían estado tan cercanas conmigo celebrando la semana santa sufriendo por el daño que había tenido el terremoto a mí me tocó trabajar en Chincha y también fui para allá y continué con mi trabajo habiendo pasado por la zona y vi como acá también se trabajaba solidariamente y me impresionó ya en Chincha también me tocó que la comunidad fue la que más me impresionó la gente misma me decía ministra rompa la pared si por aquí tiene que pasar el camión con la comida y uno le da más ganas de seguir trabajando por su país así que estoy feliz de estar con ustedes orgullosa de haberlos conocido de haber compartido este momento con ustedes y espero de verdad que puedan tener muchas más oportunidades para tener logros de bienestar como se merecen muchísimas gracias a todos muchísimas gracias obispo muchísimas gracias señor alcalde por haberme invitado gracias a todos gracias señor obispo muy buenas tardes ministra de producción yo les doy bienvenida en este pueblo yo soy presidenta de los libres asentamiento mano los libres estamos como dice nosotros estamos bien agradecidas cuando llegó en Alemania justo yo estaba presente conversé con los alemanes y nos ofrecieron hasta en ese momento nosotros nos encontramos estábamos estábamos entre la tierra no teníamos una casa teníamos esa carpa flanca que están acá presentes hasta ahora este día o sea no sé la felicidad y yo dado con las lágrimas del ojo le agradecí a las alemanes y así con el señor Peter al señor Peter le agradezco bastante porque él ha trabajado bastante con nosotros así como nosotros también en casa de concreto hemos trabajado bastante mayor parte de las mujeres hemos tirado lampa a veces momentos para hacer los paneles casa de quincha nos hemos unido todas hemos puesto nuestro hombro para salir hacia adelante y así les deseo bienvenida señora alcalde que siga por nosotros preocupándose así también a la señora ministra de producción le digo que no sea última vez que siempre no se olvide que nos visite nosotros lo recibiríamos bienvenida lo vamos a darle así al señor obispo le agradezco al carita del Perú y así también agradezco a la carita de Alemania por nosotros se ha preocupado eso es todo lo que puedo decir muchas gracias señora alcalde muchas gracias ingeniera Peter así también al ingeniero que venía a supervisar gracias evangelio que no 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 Oh ¡Suscríbete al canal!